En psicología, la tríada oscura representa tres rasgos de personalidad, narcisismo, psicopatía y maquiavelismo. Si les preguntáramos a los tres quién tiene la personalidad más oscura, el narcisista diría yo, el psicópata diría no me importa, y el maquiavélico diría es quien yo quiero que sea. Las personas con puntajes altos en los tres rasgos tienen más probabilidades de cometer delitos y crear problemas sociales graves en la sociedad, las familias y las organizaciones. Esta es la razón por la cual la investigación sobre la tríada oscura se usa ampliamente en la aplicación de la ley, la psicología y los negocios. Aquí hay una revisión general de lo que sabemos. El narcisista muestra grandiosidad, un sentido del derecho y superioridad, y no quiere nada más que admiración. Una vez que obtiene lo que quiere, el narcisista rara vez se interesa por otras personas. Cuando le importa, es para mejorar su estatus, razón por la cual le gusta mezclarse con otras personas exitosas. Parece que están completamente enamorados de sí mismos, pero, en la raíz de sus egos inflados, a menudo hay sentimientos de inferioridad profundamente arraigados. Para proteger su yo construido, nunca pueden admitir que están equivocados, razón por la cual mienten o culpan a los demás. Los maquiavélicos carecen de principios, son fríos y tienen una visión cínica de los demás seres humanos. Les gusta el dinero, el poder y ganar, y utilizan la manipulación para conseguir lo que quieren o explotar a los demás. Si la manipulación no funciona, roban o traicionan. Aquellos en lo alto del espectro creen que es mejor ser temido que ser querido, y ofenden a los demás como una estrategia para controlarlos. Cuando eres un psicópata, te muestras frío, y los demás piensan que das miedo. También muestras poco o nada de miedo, actúas impulsivamente y disfrutas de emociones mentales fuertes. Aquellos en lo alto del espectro no forman ningún vínculo emocional. El resultado es una completa falta de compasión. Eso significa que no tienen problema en ser malos. Si sucede algo terrible, a menudo no sienten ningún remordimiento ni culpa. La investigación nos dice que los hombres obtienen puntajes significativamente más altos en los tres en comparación con las mujeres. Y aunque estas tres personalidades son empíricamente distintas, se superponen. Clínicamente, tanto el narcisismo como la psicopatía se consideran trastornos mentales, mientras que el maquiavelismo no lo es. Si la naturaleza o la crianza son responsables de estos rasgos, ha sido respondido de alguna manera por estudios de gemelos que muestran que el narcisismo y la psicopatía tienen componentes genéticos sustanciales. El maquiavelismo parece ser menos frecuente en parejas de gemelos. Sin embargo, el medio ambiente también importa. Un psicópata no solo puede transmitir sus genes, sino también influir en un niño al ser un modelo a seguir. Un padre maquiavélico comparte con su hijo no solo material genético, sino que también puede mostrarle todos sus trucos. El hijo de un narcisista no solo obtiene los cromosomas de su padre, sino que quizá también experimenta su perfeccionismo. Con los cinco grandes rasgos de personalidad, también conocidos como Ocean por sus siglas en inglés, los tres se correlacionan positiva o negativamente. Los narcisistas y los psicópatas a menudo están abiertos a nuevas ideas y son extrovertidos. Los psicópatas y los maquiavélicos tienen poca escrupulosidad. Los tres tipos de personalidad tienen una puntuación baja en amabilidad. Y los psicópatas difícilmente son neuróticos. Pase lo que pase, los deja fríos. Una explicación evolutiva de estos rasgos podría ser la estrategia sexual. Muchos de nosotros buscamos una vida lenta. Invertimos en relaciones a largo plazo, tenemos algunos hijos y dedicamos tiempo en la crianza de los hijos. Los rasgos de la triada oscura pueden haber sobrevivido porque buscaban optimizar una vida rápida. Sus antepasados vivían en un mundo impredecible y peligroso. Debido a una vida más corta, buscaron muchas parejas sexuales. No dedicaron tiempo a la crianza de los hijos y no invirtieron en relaciones humanas. Esto también puede explicar por qué se esfuerzan en entornos competitivos, como las corporaciones. Aquí, un maquiavélico puede usar el encanto y los insultos para manipular a otros. El narcisista, su apariencia física. Y un psicópata, amenazas físicas. Y, como a todos les falta compasión, a menudo se abren paso a codazos hasta la cima. Tal vez por eso los tres rasgos oscuros están bien representados en la gestión de nivel superior. Pero también hay desventajas. Si tu mente fue programada para ser impulsiva, agresiva y egoísta, también es más probable que abuses de las drogas, te sientas excluido, sufras depresión o termines en la cárcel. Es por eso que no solo podemos encontrar formas de protegernos de estas mentes más oscuras, sino también sentir empatía por ellas. Después de todo, tal vez no eligieron ser así. Y tú, ¿heredaste algunos rasgos de la triada oscura? Y si ese es el caso y lo conoces, ¿desarrollaste estrategias para enfrentarlos? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y lee la descripción para profundizar y encontrar enlaces, fuentes e información relevantes. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia.